Me llamo Margarita González Gómez y tengo 53 años. Pues yo creo que por un lado compartir, compartir experiencias, actividades, lo que sea con otra gente. No me gusta hacer cosas sola, aunque también, pero si hago alguna cosa sola, como puede ser por ejemplo escribir, es para, pensando también para los demás, para hacerla después, pues eso, o en teatro, compartirla con otros. Y luego la creatividad, siempre estoy, mi cabeza no para. Si no es para escribir algo de teatro, es para modificar y mover los muebles de la casa, o para pintar, o para poner plantas en un jardín, en fin. También siempre estoy activa pensando, hacer cosas, mover cosas, cambiar cosas, y sobre todo que esas cosas sean bonitas, agradables, para mí y para otros. No sé, vivo al día, vivo cada vez más. Quizá cuando era más joven, estaba más claro que tenía algunos deseos más concretos de cosas que pasasen, lo que me estás preguntando, ¿no? Pues lo que todo el mundo quiere, ay, pues que me den un premio, o que tal obra que he escrito me la publiquen, o anteriormente, hace más años, pues, tener un amor, una persona con la que compartir la vida, o tus hijos, que todo vaya bien, que este tipo de cosas más físicas, más materiales, pero hace ya una serie de años y cada vez más, vivo al día. Es decir, casi, casi como que me dejo vivir, como que no formo, no soy yo un poco la que maneja los hilos. Me he dado cuenta de que no existen las casualidades, de que hay cosas que te pasan, y que lo que tienes es que estar atento a ellas, ¿no? Tienes que estar atento y decir, uy, ¿esto por qué ha pasado? ¿Por qué de repente yo, que tenía planeado, por ejemplo, este fin de semana pasado, irme de boda a Almería, a la boda de una prima mía, y lo tenía planeado desde hace muchísimo, ¿por qué al final no me he podido ir? ¿Por qué ha surgido que he tenido que ir a ver una muestra de teatro de mis alumnos, y les tenía que poner nota, y me la han puesto el viernes? ¿Por qué ha surgido no sé qué? Entonces, bueno, pues estás atenta a eso. ¿O por qué lo contrario? ¿Por qué de repente me ha surgido tenerme que ir no sé dónde? ¿O por qué de repente, si yo tenía planeado este tipo de trabajo, estaba trabajando en esto, las circunstancias han hecho que eso cambie? ¿O por qué estamos trabajando la Juana, ensayando la Juana, y de repente los proyectos que teníamos para ella se cambian y son otros? Mi planteamiento mental respecto de los deseos, de los sueños, de las ilusiones, y de estas cosas ha ido cambiando. Sobre todo a raíz de ver y de comprobar en ciertas situaciones que la vida me ha puesto, que tú no haces planes, tú haces planes, pero la vida te los cambia de repente. A veces te los cambia además muy bruscamente, y te los cambia por completo. Entonces, ¿para qué voy a hacer planes si a lo mejor luego esos planes? ¿Y me voy a esforzar en ellos y voy a dejarme toda la energía, toda la fuerza? En vez de estar atenta a qué planes tiene la vida para mí, porque yo creo que la vida tiene planes para cada uno de nosotros, y lo importante es estar atentos a esos planes. Tú decides, evidentemente, y seguramente hay cosas que te frenan o que hacen que los sigas o no los sigas tanto. O sea, que no es que el destino esté forjado por completo y entonces no te puedas mover de ese camino, no. Tú eliges, evidentemente vas eligiendo, pero no siempre eliges bien, no siempre te das cuenta exactamente de lo que es, no siempre tienes fuerza y energía o capacidad para hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Pero vamos, yo cada vez menos hago planes o deseo ilusiones sobre cosas muy concretas. Lo puedo tener así más en general. Más en general, pues puedo decir, me encantaría seguir haciendo teatro, me encantaría poder enseñar lo que he aprendido a otros y que esos otros lo quieran aprender, me encantaría seguir aprendiendo cosas, me encantaría lo que he dicho antes, trabajar con equipos de gente muy creativa que me aporte muchas cosas y yo a ellos, y luego compartirlo con más gente. Me encantaría poder seguir haciendo eso, porque eso me llena, eso me gusta, eso me hace sentir feliz. Y por supuesto, me encantaría seguir con mi familia, con mi marido, al que quiero muchísimo y que él me siga queriendo a mí, mi hija, que sea feliz, tal, todas esas otras cosas, ¿no? O sea, donde estoy ahora, estoy bien, estoy a gusto. Pero no me planteo grandes planes, ni grandes sueños o ilusiones, sino que estoy ahí atenta a qué es lo que la vida tiene previsto para mí. Sobre todo por eso, porque la experiencia me ha demostrado que de hoy para mañana te puede haber cambiado todo. ¡Gracias por ver el video!